En la conferencia de mañana, este lunes, el presidente López Obrador afirmó que no hay afectaciones con Estados Unidos ante la revelación del expediente relacionado con la detención del general Cienfuegos. Imagínense que el gobierno de México, que encabezó, se quede callado. ¿Qué sucede? Pues perdemos autoridad y lo que estimamos más importante, la autoridad moral. Terminamos como encubridores ante los ojos de los mexicanos y del mundo.